Hola, hace tanto que no conversamos Quizás me piense, no sé, después de todo lo que pasamos Reímos, lloramos, de la mano caminamos Cada vez será más fácil decirte un te amo Te extraño, tal vez me extrañes también Yo no te guardo rencor y espero te vaya bien ¿Para qué recordar los momentos que vivimos? Si al final del todo, perdimos y sufrimos Dime una cosa, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha tratado la vida sin mí a tu lado? ¿Con quién la has pasado? Todo este tiempo todavía soy celoso ¿Lo recuerdas, cierto? Tú corrías a abrazarme felizmente Desgraciadamente me has sacado de tu mente Ay, qué feliz será cuando venías a verme Y es que tu partida no deja de dolerme Aunque diga que ya no te amo, tú no me creas Aunque diga que te odio, no me creas Aunque diga que ya te olvidé, no me creas Por favor, no me creas Eres mi ex amor y por eso te escribo esta carta Para despedirme de lo que pasamos Perdón si ya te tenía harta Solo recuerda cómo nos amamos ¿Sabes? Lo tengo comprobado Lo tengo comprobado, perdóname por decirte todo Solo recuerda, no me creas Solo recuerda cómo nos amamos Pero promete que no me olvidarás Pero promete que pensarás en mí Pero promete que vas a estar bien Promételo pues Promételo Estas son las palabras que quería decirte Para que al menos no me sintiera tan mal Sé que prometí estar contigo hasta el final Me tuve que marchar Y tú tenías que irte Pero promete que no me olvidarás Pero promete que pensarás en mí Pero promete que vas a estar bien Promételo pues Promételo Y jura Que seguiré siendo el primero Y jura Que sabes que por ti me muero Y jura Sabes que te amo Y por eso mismo Lágrimas derramo La historia de amor Solo para vos